¿Cómo se me ve esta falda y medias? En primer lugar, Carlos, no antojes. En segundo lugar, se te ven los huevos. La llevaré a casa con mamá. Voy a salir esta noche, amor. Alex, ¿por qué andas vestido así? Por seguridad, Brian no mata a Brian. ¿Cómo de que no? De una, guachot, te acompaño. A eso se le llama estrategia. Emi, no puedes pasar todo el día jugando a la compu. ¿Qué diría tu abuelo? ¿Dónde entra la risa? ¡Entra la longanesa! Sabias palabras. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Veamos. Esto es demasiado fácil. Maravillosa jugada. ¿Verdad tu reto? ¡Truco! Te reto a... Que te vayas de casa. Y me corren de mi propia casa. Superman, salva el día. Ja, 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 ja. Nerd. Un momento. ¿Él es... ¿Es Clark Kent? ¿En serio escribió un artículo sobre sí mismo? Escrito por Clark Kent. ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Uh! ¿Por qué nunca compré el paquete grande? Es más barato y puedo tener para toda la semana. Ah, ya, ya me acordé. No, 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 no. Bueno, sí. Me siento mal. Tranquilo, cariño. Descansa. Oh, Dios mío, ¿está grave? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? ¡Oh, One-chan! ¿Te gustó este video? Por favor, dale a like. Suscríbete. Y sígueme en mis redes sociales. ¡Oh, no! ¡One-chan! Eso está mal. Primero, suscríbete. Ja, 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 ja. ¡Ah!